Vamos de verano, bailando, gozando Creí en ti por ser la más sincera Es mi elastra de felicidad Y fuiste tú la luz de mi quimera Fuiste la luz de mi soledad Y ahora sé que estuve equivocado No barres más que al fin de una canción Si tu amor fue el hombro del pasado Mi amor será un recuerdo de noción Por creer en ti, en toda tu dulzura Ya no podré amar a nadie más Déjate de aquí, no quiero verte en lugar Y ya jamás me vuelvas a lograr Y todo fue como lo había planeado Con una pena que diste mi noción Eres mujer y goza en otros labios Que seas feliz y que bendiga Dios Creí en ti por ser la más sincera Pues me llenaste de felicidad Y fuiste tú la luz de mi quimera Fuiste la luz de mi soledad Y ahora sé que estuve equivocado No barres más que al fin de una canción Si tu amor fue el hombro del pasado Si tu amor fue el hombro del pasado Mi amor será un recuerdo de noción Por creer en ti, en toda tu dulzura Ya no podré amar a nadie más Desde aquí, no quiero verte en lugar Y ya jamás me vuelvas a lograr Y todo fue como lo había planeado Con una pena que diste mi noción Eres mujer y goza en otros labios Que seas feliz y que bendiga Dios Eso mis amigos Tengo tanta alegría señores Todos siguen goblaciendo para todos ustedes Con mucho cariño Y en esta mañana voy a besar ¿Verdón ustedes? Carita de Ángel ¿Quién es una carita de Ángel? ¡Muñeca preciosa! Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos que tiene mi cielo Un montón de rosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso le dio te canto Y bésame la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso le dio te canto Y bésame la boquita Me gusta besarte toda Y bésame la boquita ¡Ay, muñeca! ¡Ay, muñeca! Y me gusta besarte toda ¿Quién es una carita de Ángel? ¡Muñeca preciosa! Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso le dio te canto Y bésame la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso le dio te canto Y bésame la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vueltecito, vueltecito, vueltecita Por el nato mando vino Por el nato mando ron Por el nato mando vino Por el nato mando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y su granja le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y su granja le reclama Por el nato mando vino y el tomarrón Y mi amanezco en el barato Por el nato mando vino y el tomarrón Y mi amanezco en el barato Y nos amanecemos en el barato Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charanga Y me amanezco en la pachanga Y me amanezco en el barato Y me amanezco en el barato Y me amanezco en el barato Por el nato mando vino Por el nato mando ron Por el nato mando vino Por el nato mando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y su granja le reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y su granja le reclama Yo tomo vino y el tomarrón Y me amanezco en el barato Yo tomo vino y el tomarrón Y me amanezco en el barato Y me amanezco en el barato Eso maestro, se veamos ahí A ver lo que bonito Y me amanezco en el barato Y me amanezco en el barato Siempre el pelea son más zorca. Siempre el pelea son más zorca. Siempre el pelea son más zorca. Y no es justo ni matando mi manera con la opina. Tiene ni de buena noche pero cuando se la ríe. Siempre el pelea son más zorca. ay 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 Y la cosa se me manda de mi manera colombina, ni de ni de ninguna noche para que no se le ríe. Y la cosa se me manda de mi manera colombina, ni de ninguna noche para que no se le ríe. Y la cosa se me manda de mi manera colombina, ni de ninguna noche para que no se le ríe. Por aquí, y la cosa se me manda de mi manera colombina, ni de ninguna noche para que no se le ríe. Y la cosa se me manda de mi manera colombina, ni de ninguna noche para que no se le ríe. ¡Suscríbete! 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 Y cómo lo baila, cómo lo baila Muévela, muévela, muévela ¡Valdechana! ¡Valdechana! A veces hay que chupar, no voy a lamentar A veces hay que chupar, no voy a lamentar Para ponerse a bailar, no voy a dar las penas Para ponerse a brincar, no voy a dar las penas No tiene mucho calor, no voy a lamentar Tu mamá te regañó, no voy a lamentar Tu equipo te perdió, no voy a lamentar Si la novia te cortó, no voy a lamentar No voy a lamentar No voy a lamentar Porque estas fiestas sigan No voy a lamentar No voy a lamentar Chupar, no voy a lamentar Domingo Pérez Un par de chelas A veces hay que chupar, no voy a lamentar A veces hay que chupar, no voy a lamentar Para ponerse a bailar, no voy a lamentar Olvidar las penas Para ponerse a brincar, no voy a lamentar Olvidar las penas Si tu equipo te perdió, no voy a lamentar Tu mamá te regañó, no voy a lamentar Un par de chelas A veces hay que chupar, no voy a lamentar Un par de chupar, no voy a lamentar Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Un poquito más segura Un ritmo sincronar Un poquito más segura Un ritmo sincronar Un poquito más segura Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante La diapositiva La diapositiva La diapositiva A Tamasita Pérez Un par de chelas Eso, sigue, 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 sigue Con el celebrado la música Ahí va el Don Rico Pérez Un poco más segura Y una vez A los amigos que desean una copa Les vamos a regalar una copita de XL Voy por la calle practicando Y voy recordando cosas serias De conocer su serenidad Donde siquiera tené todo Mi pareja a los pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no puedo crecer querer No tengo dinero y nada que da Lo que tengo es amor para amar Y así tú me quieres me puedes quedar Pero si no puedes me puedo crecer No tengo dinero y nada que da Lo que tengo es amor para amar Y así tú me quieres me puedes querer Pero si no puedes me puedo crecer Y a tu lado tú te sientes mucho, mucho, muy feliz Y a tu lado tú me puedes crecer Ya es todo, ya es decirte que soy pobre y no voy a estar solo en ti Ya es todo, ya es todo, ya es todo y no puedo hacer querer No tengo dinero y nada que dar, porque tengo el sabor para amar Y así tú me quieres, me puedes querer, pero si no puedes, vivo lo que hacer No tengo dinero y nada que dar, porque tengo el sabor para amar Y así tú me quieres, me puedes querer, pero si no puedes, vivo lo que hacer Y si me quieres chiquitita, si soy pobre, si no, nada que hacer Esto sigue el ambiente, sigue el ambiente, sigue el ambiente señores Sigue la alegría ahí para toda la gente linda de la pista de baile, eso Vamos a seguir compreciendo, vamos a hacer la buena música para todos ustedes Ahí para todas las chicas que quieren una copita, invitamos una copita por acá El que quiere una copita que pasa por acá, echarse una copita con nosotros Así que, ¿qué vamos a compreciendo? Es gratis, es gratis compadito Gratis, gratis Cuando bailan se los huele romperos a pantalones Porque tu mini balanza, te va a ver todas las camas Y esa mejor baile calmadita Es bajito, no se baile con cualidad No me gusta que lo bailes, no me domines igualdad No me falten los pirones, que te quieren bailar Es más que mi amor de vida Ya no quiero que te mueves tu palita Si no quiero yo bailar, si no bailas pegadito Porque todo te está viendo lo corto tu palita Si no quiero yo bailar, si no bailas pegadito Porque todo te está viendo lo corto tu palita Cuando vayas a los bailes me rozas pantalones Por reggaetón y ni palas, se te ven todas las calmaditas Mejor baile calmadita El pasito no se baile con palita No me gusta que los bailes, se te ven todas las calmaditas No me falten los pirones, que te quieren bailar Es más que mi amor de vida Ya no quiero que te mueves tu palita Yo no quiero yo bailar, si no bailas pegadito Porque todo te está viendo lo corto tu palita Yo no quiero yo bailar, si no bailas pegadito Porque todo te está viendo lo corto tu palita Eso, compresione, compresione A seguir bailando, a seguir pasando Ahí la picha de bailar a los amigos Y chate la cervecita, eso Y para todas las chinitas Una cervecita, una cervecita Una copita Para seguir creciendo más de la música para todos ustedes Seguimos compresiendo Esto dice así Marzo, suéltalo Ay, con la vieja playera Que caminan a la nena Alguien está la nena Que se vuelva a la playa Todo tu encuentro patita Camino al higuelo Con los ojos parados Que parece la entera Ay, cagadito paladero Que camina en la arena Abocando a las nenas Que se bajen a la playa Contra cuatro patitas Camina ligero Con los ojos parados Que parecen al tira Ángel, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo ¡Esa! 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 La mano arriba, la mano arriba, vamos a poner la mano arriba, vamos a poner la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Y una vuestrecita, eso, sexy. Ay, que acabito playero, que camina la arena, va buscando la nena, que se vayan a la playa, con sus cuatro patitas, camina el higuero, con un toco parado. Con un toco parado, que se vayan a la playa, con un toco parado. ¡Vamos una vez! ¡Vamos de nuevo! Y un toco parado, que se vayan a la playa, con un toco parado. ¡Suscríbete al canal!